¿Qué es la articulación sacroiliaca? Es una causa muy común de dolor, pero es una causa muy común de dolor que está menospreciado o no valorado porque el diagnóstico no es tan fácil. Es un dolor que parece un dolor de coxis o un dolor de sacro, es decir, de la parte final de la columna y que en ocasiones se puede incluso ir la molestia hasta la rodilla, rara vez hasta el chamorro. Pero es un dolor que mucha gente piensa que es un dolor de columna, algunos piensan que es un dolor de cadera, pero realmente la sacroiliaca es la articulación que existe entre la columna y la cadera. En medio está la articulación sacroiliaca. Es causa de dolor, caídas, golpes, mala mecánica, es decir, si caminas mal por un problema de rodilla, columna, cadera, te puedes sacar de balance de la sacroiliaca. Y lo más interesante es el diagnóstico. Es bien difícil el diagnóstico. Generalmente es un diagnóstico que se llama clínico, es decir, con el interrogatorio y la exploración física te imaginas que sí es un dolor sacroiliaco. Y la única forma de confirmarlo es inyectando la articulación sacroiliaca. Es decir, a veces tomamos radiografía, tomamos resonancia o TAC y son sugestivos, pero la única forma de establecer en forma precisa un diagnóstico de un dolor de la articulación sacroiliaca es inyectando la articulación sacroiliaca. Eso se hace con un aparato de rayos X. Y si al paciente se le quita el dolor, es un dolor sacroiliaco. El tratamiento habitual de la articulación sacroiliaca inicial es rehabilitación, terapia física, quiroprácticos, no sobadores, quiroprácticos. Y la gran mayoría de ellos mejoran con eso. Algunos pacientes requieren una infiltración sacroiliaca, es decir, meterlos a una sala de procedimientos, un quirófano, rayos X y ubicar la articulación sacroiliaca para inyectarla y desinflamarla. En ocasiones utilizamos un aparato que se llama radiofrecuencia o criohablación. Eso es para hacerle una endodoncia a los nerviositos de la parte final, como la que hacen los dentistas en los dientes, para que ya no duela. Se puede hacer algo similar, es a través de agujas, no es cirugía. Y quiero decirles que con eso resolvemos el 90%, 95% de los dolores sacroiliacos. Sin embargo, hay un 5% que acaban en cirugía y la cirugía consiste en pegar la articulación sacroiliaca. Eso se hace con tornillos e injerto y son cirugías que, aunque son cirugías de mínima invasión, realmente el paciente tiene buena evolución. Pero es bien raro, ya que generalmente el 90, 95% se resuelve en forma conservadora. Entonces, si usted tiene un dolor que realmente todavía no tiene diagnóstico o el diagnóstico no ha sido muy acertado, probablemente sea una articulación sacroiliaca. Gracias. Gracias. Gracias.